Desde la Secretaría de Educación Departamental, con funcionarios de la unidad de cobertura, se visitarán 14 municipios del departamento haciendo actividades de matriculatón. Estas actividades lo que se pretende es hacer búsqueda de estudiantes que en algún momento estuvieron en nuestro sistema educativo, más precisamente en la vigencia 2021, y que a la fecha aún no aparecen registrados en nuestro sistema de matrícula. Pueden aparecer como en estado de deserción o en estado sin continuidad, y lo que pretendemos es acompañar a los diferentes municipios, a los establecimientos educativos, con sus directivos docentes, con sus docentes, en la búsqueda de estos estudiantes. Asimismo, se han vinculado diferentes instancias, como el ICBF, como las comisarías de familia, y obviamente las administraciones municipales. Estamos en una campaña de matrícula, que es La Alegría de Volver, en nuestro departamento de Caldas, y la idea es que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se encuentren en edad escolar, pues se encuentren vinculados a nuestro sistema educativo para garantizarles su derecho a la educación. Bueno, la idea es que como tenemos estudiantes que estuvieron en su modalidad de alternancia, tal vez el tema de la presencialidad tenga para ellos algunas restricciones o aún tengan temores. La idea para ellos, para los padres de familia, es hacerles la invitación a que los niños y las niñas se encuentren en las aulas de clase, toda vez que en nuestros establecimientos educativos seguimos garantizando todos los protocolos de bioseguridad, y esta tal vez es una de las zonas más seguras para nuestros niños y nuestras niñas. Además que están también compartiendo con sus compañeros, con la alegría de volver, como lo llamamos en nuestra campaña, para que también tengan ese derecho a la educación de manera presencial y podamos que todos estos niños permanezcan en nuestras aulas de clase, apuntando a disminuir el índice de deserción. Es muy importante que los niños y las niñas se encuentren registrados en el sistema educativo. Nuestra base de datos oficial es el sistema de matrícula, el CIMAT, y para aquellos niños que se encuentran allí registrados, es el insumo que nosotros tenemos para las diferentes estrategias de acceso y permanencia que tenemos, cómo nosotros los focalizamos desde allí, para que sean beneficiarios de las diferentes estrategias, como transporte, alimentación escolar, cómo también los atendemos con los diferentes modelos educativos flexibles que permitan que ellos tengan en el aula de clase el cierre de brechas y que puedan estar vinculados.